Y que... Esto te va a gustar, ya lo sé ¡Ay, qué emoción! Vamos a la falla Pues venga, vamos a la falla Vamos a Hongfu, por supuesto Y vamos a por ello He hecho la segunda falla La que es de los juegos de Cell y todo eso Que aparece Goku y tal Con Vegeta En una de las rutas alternativas estas que tenemos, ¿no? Y mola muchísimo Mola muchísimo porque se pican Goku y Vegeta Y acaba llegando Goku al Super Saiyan Blue Cuando están en la saga de Cell Cosa que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno Bien, venga, vamos a repararla Ah, ¿la última? ¿Ya? Fuu es invisible, ¿vale? Ya sabemos que Fuu es invisible Vale, no voy a escuchar mucho a esta gente Voy a ver si tiene algún diálogo Parece que esta es la última Yo debe obtener un montón de energía de ella, ¿vale? Sí, vamos a ver eso Un poco los diálogos de Fuu Porque el resto son todos iguales ¿Qué? ¿Quieres capturarme, de verdad? Es un misterio ¿Por qué sigo siendo el malo? No, no sé por qué esté leyéndolo Si realmente está hablando, ¿no? En japonés Y no se entiende nada Pero bueno Que sigue muy bien Es un poco raro que este tío esté aquí hablando, ¿no? Delante de los que hay un sígui y tal Y como que nadie lo vea, ¿no? Es un poco raro, la verdad Vale, que sí ¿Qué teníamos en esta falla? Pues era el futuro de Trunks Era el futuro de Trunks con... Con Black y con Zamas Que apareció en Jiren también Efectivamente, esto es lo que vamos a ver ahora Aparecía también Tapión Sí, sí Y ahí está Ahí está Jiren Esto ya lo conocíamos, ¿eh? Pero quizá esta vez Vamos con Zamas, Black y Jiren Molaría Aunque la... La... La línea normal, digamos, de tiempo Teníamos que vencer a Tapión y a Jiren Que eran los que sobraban, ¿no? Aquí ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Quizá reventar a Trunks Y después ir a por Black y Zamas O quizá después aparecen Goku y Vegeta Ahí ya está Ahí aparece Tapión Bueno, vamos a pasar esto Porque es que esto ya lo hemos visto Ahora llega Tapión Lo que quiero ver ahora es que... ¿Qué ocurre? ¿Con quién vamos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos visto cómo cambia Kung Fu, ¿no? Primero tuvimos que reventar a Cell Junto con los androides Y después a Goku y apareció En la segunda Fuimos a por Bu Fuimos a por Bu Ya por Dabra Dabra huyo Eh... Bucayo Y ahora vamos a ver ¿Qué ocurre aquí? Que sí, que muy bien Ya sabemos que ni Tapión ni Jire Debería estar aquí Muy bien Vale, ¿y ahora nosotros ¿Qué vamos a hacer? Sí, estamos ayudando a Fu a cambiar la historia Acaba con los tres Con los tres Con los tres entiendo que se está refiriendo a Black, Zamas y Trunks Ah, pues no Pues con Black, Zamas y Jiren Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos contra Black, Zamas y Jiren El héroe Tapión despierta Vale, vamos a por ellos Eh... Vale, si no me fija nadie Somos cuatro para tres Así que Existe esta posibilidad De que no me fije nadie De hecho, ahora mismo se está dando ese caso Eh... Yo voy a ir a por Zamas primero Porque me apetece Porque Zamas es un personaje un poco Un poco molesto, ¿no? Un poco... No sé Se siente siempre superior, ¿no? Al resto, Zamas Y no es nadie Zamas realmente es un aprendiz de Kaioshin No eres nadie, tío No eres nadie Vale, Zamas está ya con la última barra de vida Va a caer, ¿eh? Bueno, va a caer si no viene Jiren aquí a destrozarme, ¿sabes? Un poco gratuito eso por parte de Jiren A ver si se engancha allí con Tapión Y me deja en paz Vale No me ha dejado refijar Y con esto Tenemos libertad para golpear a Zamas Y reventar a Zamas Perfecto Reventamos a Zamas Trunks cae, ¿eh? ¿En serio? O han ido todos a por Trunks O no entiendo que Trunks caiga, la verdad He atacado a Black porque es al que he fijado, ¿eh? No sé No tengo ninguna preferencia entre Black y Jiren Aunque imagino que Jiren va a tener bastante más salud Vale, Black con esto cae Vale En principio fácil el combate, ¿eh? Como somos 4 para 3 Es difícil que me fijen a mí Y yo con libertad, pues Tengo muy subidas las Las super ráfagas aquí Y ya veis, ¿no? Vale Pues bastante cómodo el combate De momento, ¿eh? De momento que puede haber más cosas todavía Vale, vamos a ver si reventamos a Jiren ahí Vale Ojo Buf A nada Se ha quedado a nada Vale, pues Con esto ganamos Le voy a hacer la ruptura a esta No, no le he dado Con esto te doy No, no le he dado con todos Vamos a cargar aquí a tope Vale, ya está Fuera Vale, no ha acabado, ¿eh? Porque cuando acaba te pone fin Completado No ha puesto eso Quizá ahora tengo que reventar a Trunks Y a tapión Mmm, sí Zamas está encerrado en mí Como Hildegard Ok Ok Pues vale Trunks Y ahora aparece el MGT Goku Un poco tarde para saber cómo encerrar a Zamas Ya Zamas no está Sí, se quedó flipando un poco Pues en esta línea temporal Nunca vamos a ver un Vigiro Blue Y ya está Pensaba que vamos a traer algo más Parece que me hagan más Vale Pues sí Pues haz una lista Lo que tú veas Se están Se están molestando Se están molestando Los que yo sigue Domo arigato Como que Domo arigato Eso Eso no está traducido Creo que eso no estaba traducido Bueno Goku va a sacar aquí la espada Y va a absorber toda la energía De esta falla temporal Falla temporal Donde bueno Caen La quizá más Diferencias Que podría haber No sé qué diferencia podría haber De cara al futuro No ha existido Vigiro Blue Pero vamos Tampoco es algo Demasiado relevante Quizá importante Lo de Lo de que no va a haber Un No va a haber Dos Dos Zenosama En En el En el pasado Bueno en el pasado En el presente No va a haber dos Zenos en el presente Porque Goku no tiene que recurrir Al Zeno de aquí De este futuro Para eliminar a Zamas No sé Y quizá Quizá si no están los dos Zenos Pues No acaba sucediendo El torneo del poder Pues no lo sé Supongo que puede ser Una de las consecuencias De esta falla temporal Que acabamos de vivir Y ahora es cuando Volvemos aquí Y no vive absolutamente nadie Y aquí es cuando Dabra La ha liado ¿Verdad? Sí, sí Vamos a echar un vistazo Por Quantum City Voy a pasar rápido A los diálogos Porque es que Esto ya lo he visto yo Treinta veces Una con cada maestro Entonces claro pues Como que Como que no me interesa Demasiado volver a verlo Vamos a ver lo mismo Vamos a ver a todos Habitantes de Quantum City Convertidos en piedra Y un poco más No creo que veamos Nada diferente Quizá algún diálogo De Fu que sea un poco más Diferente Pero ya cuando encontremos A Dabra Ahora mismo Que vamos a ir por Quantum City No creo que Haya nada Diferente Que por cierto Los tiempos de carga Telita Telita los tiempos de carga Ya lo estoy viendo Vale Ahí lo veis Sí Todo el mundo Convertido en piedra ¿Vas a hacer algún comentario Fu o paso esto? Ya sé quién ha hecho esto Es obvio Vaya Qué cruel es Mira Pues es un comentario Diferente al que hacéis Al resto Porque este sabe Quién ha sido Evidentemente ha sido Dabra Dabra que es su tío Podríamos decir Si este es hijo de Towa Y Towa es hermana De Dabra Este es sobrino De Dabra Eh sí Vámonos a la cámara del tiempo Venga en serio Voy a pasar esto rápido Porque si no va a tardar mucho aquí Bueno Vamos a la cámara del tiempo Y en la cámara del tiempo Va a estar el señor Dabra Con la Kaioshin Y se llevará la Kaioshin Y supongo que tendremos Un final pues Parecido Al que tuvimos ya En su momento Vale Y esta Esta Trunks Esta Spectre Junior Original También convertida en piedra Kaioshin Y la Kaioshin del tiempo Que la tiene Dabra Vale Esto es todo lo que ya sabíamos Quizá ahora Hay algún día algo diferente Por eso de que está No lo sé Hombre Dabra ¿Qué pasa? Venga Esto no es nada nuevo Esto no es nada nuevo No me cuentes tu vida Ya sé que quieres matarla Y todo eso Te la vas a llevar Fu no aparece aquí Para un diálogo Si quieres salvarlo Hombre Salvarla ¿No? Si sería salvarla Bueno da igual Dabra que se va Fu que no No interviene Fu Supongo que ahora Si intervendrá Vale pues vamos a por ello ¿A quién pondrá De rival De Fu Pondrá de Migra Seguramente Es bastante probable Que ponga de Migra Bueno podemos ver esto otra vez Pero vamos Es que esto no va a ver Nada diferente Esto es algo que ya Hemos visto Así que lo voy a pasar Y vamos a ver El diálogo previo al combate La Kaioshin ahí Y Dabra ¿A quién vas a sacar Como rival De Fu Si te mandaré yo mismo Que si Que si que muy bien Que venga Que si Mira ya está hablando De Fu Vale vamos a Vamos a la Fu Vale va a atacar a Fu Evidentemente Después de lo que ha sucedido De Migra Era bastante evidente Que me va a aparecer De Migra Tío veis Aquí es donde El audio del juego No está bien Esto no es problema Del vídeo ni nada Esto es problema Del juego La música está tan alta Que no se escuchan los audios No se escucha De la data de Migra Pero esto no es culpa mía Es culpa del juego Los audios Los tengo bien configurados Dentro del juego Pero hay veces que no se escucha ¿Veis a Dabra por ejemplo? No se lo escucha tampoco Como se ha dado alto Pero se le escucha algo Pero de Migra Es que apenas Que si que si Que no me cuentas tu vida De Migra Eh Dabra Vale vamos contra Dabra Y de Migra Entiendo que Fu va a aparecer Fu no lo he visto ahí En ningún momento Pero entiendo que va a aparecer Lo mejor es que Estos son dos contra uno Vale Lo bueno Ya se lo que pasa aquí Vale Aquí No te atacan los dos Vale Aquí solo te ataca uno Vale A pesar de que veis Que me tienen fijado los dos Solo me ataca uno ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque claro Cuando te pones el maestro A Krilin Pues Krilin cae rápido Y te tocan dos contra uno Y en ese dos contra uno Pues es completamente injusto Y sería prácticamente Imposible de ganar el combate Y es por eso Que solo te ataca uno ¿Veis que el de Migra No tiene ninguna intención De no atacarme Y no me va a atacar ¿Vale? Esto ya Ya lo sabía yo Porque he tenido que repetirlo Treinta veces Con diferentes maestros Y lo he visto ¿No? Lo he visto que Solo te ataca uno Al mismo tiempo Cosa que es agradecer Porque es que si no Sería prácticamente imposible ganar ¿No? Con algunos maestros Con Satan por ejemplo Imaginaos ¿Cómo ganas con Satan? Si Satan Cae rapidísimo ¿No? Y se acaba cometiendo Combater un dos contra uno Prácticamente Desde el principio Que está así pensado Para que solo te ataque uno Y es algo que Han hecho muy bien Han hecho muy bien Desde aquí Lo agradezco Porque si no Es que el combate es imposible Porque si no El combate es Completamente imposible Vale Bueno En principio No va a ser un combate difícil este Va a ser un combate largo Porque veis que ahora Tiene muchísima vida Pero Difícil lo debería ser Nada Por favor Tío No me esquives ¿Cómo puede esquivar La supernova Con esa facilidad? No lo sé Pero la esquiva Madre mía Que cobertura me ha hecho ¿No? Buf Joder Pero si a mí le he golpeado ¿Por qué no le he hecho nada? Ni idea Eso sí Agradecería Por lo menos un compañero Para hacer el combate Un poco más corto ¿No? Para que fuese atacando A Demigra ¿Sabes? Y no tenéis que reventar Yo después a Demigra Entero también Este de ahora Por cierto Está muy fuerte He hecho la cobertura Pero ese ataque no se puede Con la cobertura No hago nada ¿Vale? Bueno pues nada Pues hay que ir Haciéndole aquí Los combos que podamos ¿Vale? El combo que yo más repetía En estos combates Era el del Kaioken Meterle el Kaioken Kamehameha De trasero Creo que es lo más efectivo Porque la supernova Al final tarda muchísimo En cargarse Y le da tiempo De esquivarlo O le da tiempo De romperte la resistencia Incluso Así que esto es lo que yo más repetía Que bueno No está mal Quita Quita un porcentaje alto De la barra Eso sí Cuando tiene cuatro barras O cinco Pues Pues tardas Por mucho que quita Bueno nada Esto es simplemente Reventar a Dabra Y a Demigra No Es algo que ya he hecho Bastante veces Así que no es Nada nuevo Por lo menos para mí Vosotros sí Vais a ver a Demigra Que no había visto Eso sí No sé Igual al reventar a Dabra Aparece Fug No lo sé Fug es que ha desaparecido Fug me ha dejado Tiradísimo Pero bueno Tenemos también El super arma este De recuperarlo La salud Veis que estamos enteros A pesar de que Dabra ha golpeado Nos hemos recuperado La salud Teniendo la resistencia Al máximo Así que es lo que digo Es un combate Más largo que difícil Vale Es un combate Más largo que difícil Aunque Dabra La verdad es que Es bastante molesto Es bastante molesto Como personaje Dabra Bueno Bueno Vamos a acabar con esto Yo creo que ya Con un Taiyoken aquí Ojo Se va a quedar muy cerca Se va a quedar muy cerca Pero no creer Vale Vamos a atacarle He empezado a pegarle Demigra sin querer ¿Veis que Demigra Aunque lo haya pegado Yo ahí sin querer ¿Veis? Ha sido acabar Y en cuanto ha acabado ya Ha empezado a atacarme Vale Pues nada Pues ahora hay que vencer a Demigra Vale Pues ya está Con esto acabaremos Supongo que detrás de esto Si que habrá algo No Espera Venga ya tío Me ha pegado ahí En serio Venga Me va Me la va a dar Demigra Me va a dar el día Demigra Bueno El ataque este El ataque ese es Un poco molesto Un poco molesto Vamos a dejarlo ahí Vale Ataquemos a Demigra Estoy sin resistencia casi Me molaría recuperarla Me molaría recuperar la resistencia Para recuperar la salud Sobre todo Hola Quiero atacarte Ahí está Vale Rompemos la resistencia Ahí está El móvil que suena Suena también el iPad Oficial Asirganitano Nuevo entrenador Del Deportivo ¿Es que me interesa ahora mismo eso? No en serio Marca ¿Piensas que me interesa ahora mismo a mí? ¿Quién es el nuevo entrenador Del Deportivo Vale Oye Gracias Madre mía Estaba ahí Cubriéndolo todo Vale Ojo como pongo el móvil En silencio Para aquí Ahí está Y sin pausar La partida ni nada Sin perder el tiempo Vale Dos barras Imposible El grande dios demonio de Migra No será derrotado Por semejante escoria Que sí No es lo que digas De Migra No es lo que digas Voy a romperme la resistencia Voy a romperme la resistencia Para empezar a cargarla a tope Eso sí Espero que no me pille ahora de Migra Porque si no se liga Vale Le estamos aguantando bien Vale Bien Le hemos aguantado bien Sin la resistencia La cargamos a tope Y con esto empezamos a Recuperar salud ¿Qué hace ahí abajo? Vale Dejo de recuperar salud Al perder la resistencia Pero no pasa nada Tenemos el combate controlado ¿En serio tío? ¿No se ha dado ahí? Pensaba que ya podía atacarle Pero no Vale Igualmente Ya está Está hecho Vale Pues nada Pues con esto Acabamos La historia esta Del final de Condon City Esta vez con Fu Bueno Con Fu como compañero Pero sin Fu Porque no ha aparecido Por aquí en ningún momento Y nos queda el final El final de esa historia Que En la línea normal Digamos Fue un combate contra Fu Y aquí No tengo ni idea De lo que va a ser Vamos a verlo ahora Completado Vale Vencemos a la barbaridad de Migra Yo solo He sido un 2-4-1 No ha estado nada mal Pero es lo que digo Te hacen el favor De que solo te ataque uno Al mismo tiempo Si te atacasen los dos Sería prácticamente imposible Ahora parece A buenas horas Es lo que tú digas Si Muy bien Muy bien Ok Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más te cuentas? Sí, supongo Pero este discurso ya lo ha dado, ¿no? Creo que este discurso ya lo ha dado Foon en algún momento Vale, ya está, acaba con esto Acaba, pero acaba entre comillas, porque esto no ha acabado Queda el final de esta historia Vale, volvemos a... Volvemos al nido del tiempo Supongo que ya todo ha vuelto a la normalidad Y ahora me dirán los Kaioshin que vaya a por Fu Y tendré que ir a por Fu, pero no sé si me voy a enfrentar a Fu No sé qué va a ocurrir en este final Pero lo veremos en el siguiente episodio, por supuesto Antes me gustaría volver al nido del tiempo a ver si hay algo Vale, no hay nada, ¿no? No, no hay absolutamente nada Y tenemos a YaFoon que nos marca la siguiente misión Pues nada, pues esa siguiente misión la veremos en el siguiente episodio Lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Adiós